TustepecVIP.com Presenta Ahora son los Nifu Chamos Y bueno, a toda la gente de verdad de Tustepec Gracias, gracias Porque son años que no hemos venido aquí otra vez Y estar aquí otra vez en Tustepec Pues, magnífico Y le vamos a traer muchísimas sorpresas Muchísimas energías Para todos mis amigos aquí de Tustepec Ok, ¿a dónde podemos contactar a Nifu Nifu Para contrataciones O para ver videos, escuchar su música? Ah, en Youtube está Busca las Payasitas Nifu 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 México Ahí aparece en Youtube Y por supuesto, no dejes de visitar a Facebook Ahí nos puedes buscar Ingresar en Facebook Las Payasitas Nifu 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 México Grupo Y ahí puedes agregarte Te agregamos y ves los shows Dónde vamos a estar Dónde nos vamos a presentar Por supuesto, ahí estamos subiendo nuestro programa de radio Nuevas fechas Nuevas fechas, nuevos Ahora sí que todo, todo un show súper padre para ti Estábamos hace ratito en unos momentos en la rueda de prensa Hay nuevo material, ¿no? Nuevo material para todas las personas Todos los niñitos Ahora sí que les gusta Nifu Nifu Exacto, estamos estrenando nuevo material Es un disco triple que ya lo pueden encontrar en las tiendas de prestigio Está fresquecito, así que córranlo Porque se va a acabar y en verdad es un disco que vale la pena escuchar Temas nuevos, temas rescatados del ayer Con nuevos ritmos Del baulo de los recuerdos cuando Nifu 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 Iniciaba, pero claro está Temas totalmente nuevos con ritmos que en verdad les van a gustar Y actuales Actuales para ti Para toda lo que es nuestra generación En los que cantaban nuestros abuelitos Y ahora sí rescatado por Nifu Nifu Hasta cantamos Bule Bule Bueno y me imagino que con esto Nifu Nifu Todavía hay para mucho rato más Para mucho rato más Son tres décadas Ahora sí de trayectoria Para todos mis amigos De verdad de muchísimo cariño Muchísimo respeto Y de verdad que es algo que Cuando tú lo traes del corazón Lo transmite y lo haces Bueno amigos de Tucepec VIP.com Esto fue una entrevista con Nifu Nifu Claro, pero eso sí A todos nuestros amiguitos de VIP.com ¿Sabes qué? Como siempre te lo decimos ¡No te lo pierdas! ¿Tienes tu negocio y quieres incrementar tus ventas? Anúnciate en nuestro portal web Contáctanos Escríbenos a info arroba tuxtepetvip.com O bien llámanos al móvil 287-114-8290 Tuxtepet, Oaxaca, México A mí, por favor. Buscáis59 mixed surround ¡Suscríbete yкам!